Bueno, me he vacunado ahora en el Vacunacar de Magdalena, el servicio magnífico, el orden primordial, desde que entras nos atendieron muy bien, es un momento muy importante porque como todo peruano hemos estado esperando la vacunación, me vacunaron rapidísimo, las enfermeras y la doctora, magnífica, bueno realmente qué te puedo decir, sentimos estamos descansando los 20 minutos que nos exigen descansar, pero ni sentir la inyección, nos enseñan el líquido, nos ponen, realmente los recomiendo, yo creo que todos los peruanos no debemos tener miedo a la vacuna, vacunémonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.